Y como hemos venido hablando durante el programa, el Kremlin anunció que va a reducir drásticamente su asalto militar a ciudades ucranianas como Kiev y como Chernihiv. Esto tras las conversaciones que mantuvieron representantes de los dos países este martes entre señales de avance para poner fin al conflicto. Pero el anuncio ha sido recibido con cierto escepticismo por Estados Unidos y algunos de sus aliados. Para hablar del cambio de estrategia de Moscú, me acompaña desde Bogotá el coronel retirado del ejército de Colombia, Luis Alberto Villamarín, también analista internacional. Muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros en Café CNN. Buenos días, Ana María, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo interpreta usted el anuncio de que Rusia va a reducir sus operaciones militares en la capital y en otra ciudad clave también, Chernihiv? Pues todo parece indicar hasta ahora que es una estratagema, es un manejo del tiempo, es una readecuación del dispositivo, es la reubicación de las fuerzas terrestres rusas y es la revisión de lo hecho hasta ahora para hacer reabastecimiento, relevo de tropas en primera línea, replanteamiento del plan de ataque e incremento, como lo mostró la madrugada de hoy, sobre todo en el norte de Ucrania y en el occidente de la ciudad de Kiev, de más ataques aéreos para seguir presionando mediante la fuerza, mediante la amenaza, el terror para que Ucrania ceda, pero en el fondo no se ve ni la más mínima intención de Rusia de cambiar sus intenciones. Y por otro lado, ese peso que le pusieron, que Crimea no es negociable porque la constitución rusa no lo permite, es una demostración de que el señor Putin no ha cambiado un solo ápice de su intención y al contrario estés manipulando y buscando ganar tiempo para seguir asediando a Ucrania. O sea, que usted cree que Vladimir Putin no se ha resignado al hecho de que no pueda hacerse con el control de la capital, porque hay muchos analistas que también se preguntan si esta renuncia o este cambio de estrategia es una admisión de que tampoco cuenta con los recursos necesarios para tomar la capital y otras ciudades claves del territorio ucraniano. Ese es el problema, Ana María, que los puntos de vista que siempre dan la democracia y la libertad de opinión a veces desvirtúan lo que está pasando. Recordemos que cuando comenzó a sitiar a Ucrania colocando tropas alrededor, dijo que las iba a retirar y ya tenía 100.000 hombres y lo que hizo fue aumentar 90.000 más. Después hicieron un show que mostraron por televisión unos movimientos de tropas en retroceso y lo que hicieron fue emboscarlas en los montes cercanos a la frontera para enseguida lanzar el ataque. Después dijo que él esperaba que en Donbass hubiera un alivio de la presión de los prorrusos y lo que hizo fue incrementarlo. Entonces aquí lo que vemos es que el señor está utilizando este recurso que es el que le queda y ese es el riesgo que se corre que en un momento de desespero pueda utilizar o las armas biológicas o armas tácticas nucleares porque realmente tiene el ego por las nubes y está convencido que él es el salvador de la gran Rusia y en su ADN lleva la misma mentalidad de los zares de sobreponerse por la fuerza, por el terror, por el miedo y eso lo lleva a él en la sangre y en su pensamiento y cree que a Rusia la está asediando Occidente y utiliza ese argumento de que Ucrania no puede ni ser parte de la OTAN ni tener ningún ejército poderoso porque es una amenaza para él, pero no es amenaza para Ucrania y el resto de Europa que él tenga todo ese arsenal. Entonces en síntesis lo que da a entender es que él está replanteando y buscando cómo se sale con la suya. Hablemos un poco ahora de las razones por qué ha fallado el plan del Kremlin. ¿Ha sido en gran medida debido a la resistencia de los ucranianos o ha habido un error de cálculo en su estrategia? Tal vez hay de las dos cosas, Ana María, claro, como en todas las guerras hay que esperar que pase tiempo, que se desclasifiquen documentos, que haya testimonios, que algunos de los participantes escriban sus memorias, que se destapen hechos reales acerca de las agresiones contra la población civil, etc. Entonces sí hubo un error de cálculo porque Rusia sí sabía que el planteamiento de combate que le iba a hacer Ucrania era ese tipo de guerra, de guerrilla, de guerra mixta, de acción regular con acción irregular, de mucha propaganda en el mundo y el señor Zelensky se les convirtió en un dolor de cabeza porque lo han recibido varios parlamentos, tiene prensa todo el tiempo. Entonces eso no lo contaba Putin. Él pensaba que llegaban las tropas allá y que por el impacto que causaban esos tanques enormes de la era soviética y la aviación sobrevolando y que todo el trabajo que había hecho de espionaje y de sabotaje hacía que los ucranianos lo iban a recibir con los brazos abiertos y fue lo contrario. Pero también hay que reconocer la inteligente maniobra que ha hecho Ucrania con una defensa que se llama en términos militares de fuerza orientada combinada con una defensa móvil sin presentar combate definitivo y moviendo las tropas de manera que cada vez que los rusos intentan un ataque, les salen ataques de desarticulación o contraataques y les afectan sus fuerzas. Eso ha hecho que las fuerzas rusas pierdan la iniciativa táctica, manual estratégica, porque mantienen sus tres frentes firmes y atacando directamente sectores definidos. Y además en el sur ha ganado mucho espacio y ya prácticamente tiene unido al Donbass con Crimea, que era uno de los objetivos, tiene controlado el mar de Azov y tiene controlado el mar Negro. Eso nos indica que ni ha perdido la guerra Rusia ni la ha ganado, sino lo que hay es una sumatoria cero en un empate estratégico en algunas partes, pero que Ucrania no puede bajar la guardia ni creer que hay cantos de sirena porque no es cierto y lo que hay es una intención del señor Putin de pegar una estocada mortal. Muchos se preguntan si realmente tiene como objetivo negociar la paz. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Café CNN. Gracias al coronel retirado, Luis Alberto Millamarín, miembro retirado, como decíamos, del Ejército de Colombia, analista militar. ¡Feliz día! Muchísimas gracias, Ana María. Muy amable. Gracias, Ana María. Gracias.